Toca, juega y aprende. Lleva ahora ya los glúteos de Nai Salvatori. Son múmicos y reemplazables. Pensarás que son costizas, pero no. Son completamente reales. Toca. No, qué pendejo. ¿Qué dijiste, cabrón? Y el otro día iba así de... A huevo. Toca, juega y aprende. ¡Cómpralas ya! Y el Meco llegó, y el Meco llegó con ustedes para hacer este vlog número 20, manda. ¡El Meco! ¿Cómo estás, Meco? Muy bien. Una risa, Meco. ¿Cómo? Pues ya. A ver, hazle, ¿cómo? ¿Qué Meco? Te vas a ir al infierno, banda cool. ¡Arrancamos! ¡Córrela! Y el Meco llegó, y el Meco llegó. Canal Puebla.com Te vas a... Sí, te vas a ir al infierno tu mamá. ¡Qué poca madre las mamás cuando nos ponen en ridículo! Y te vas a ir al infierno, mamá, por intimidar a mi novio. O sea, ¿cómo odias, güey, que estás en el coche con tu novio? Viene acá y llega tu mamá a chingarte la madre, güey. ¡A romper el momento! Ay, mi amor, me encanta. Estamos parados. Ay, mi amor, me encanta, chiquita. Y todo va bien hasta que llega tu mamá a chingar. ¿Qué estás haciendo, Anageli? ¡Ya bájate del pinche coche! ¡Ya viste la hora que es! ¡Tú te callas, cabrón! ¡A mi hija no le vas a hacer eso porque tiene educación, pendejo! Te vas a ir al infierno porque le dijiste a tu novio que iba a ser solo noche de chicas. Y no es cierto. Sí, mi amor. ¿Sí? Te juro que, o sea, nada más vamos a seguir de puras amigas, así. Ah, ok. No va a haber chavos, ¿verdad? No. Bueno, mi amor, te amo. Bye. ¡Minutos más tarde! ¡Ay, no, guapo! Yo no tengo novio, ni al caso. ¿Qué hueva tener novio? ¿Tú? ¿A qué te ves, pendejo? Yo quisiera tener una vieja como... ¡Ay, ajá! Te vas a ir al infierno porque te fuiste saliendo con tus cuates, se pusieron de acuerdo, y te fuiste saliendo con tus cuates uno a uno para no pagar la pinche cuenta, güey. Y es que eso es algo a lo que recurrimos frecuentemente, güey. Como el mesero está en la pendeja, güey, se van saliendo poco a poco y pues nunca pagamos la cuenta. ¡Qué poca madre! Te vas a ir al infierno, tú, taxista, porque cobran las guácaras bien caras. Y es que yo no entiendo por qué chingados cobran tan caro guacarearse en un pinche taxi. O sea, como estás pedo, te le empujan bien cara, güey. Yo una vez sí me vomité en un taxi. Bueno, pues la neta sí me vomité en un taxi, güey. O sea, me cobraron 150 baros, güey. O sea, la vomitada más pinche cara de mi vida. Se van a ir al infierno. Y todavía te la hace de a pedo el taxista, ¿no? ¡Joder, joven! ¡No, me vas a vivir cada la guada! ¡No, me vas a ir a 150 baros para la bala, ¿no? ¡Sí, sí! ¡150 baros para la bala, ¿no? ¡Sí, sí! ¡No, se cobra bien caro la vomitada! ¡No, joven! Así que bájense y págame. A ver. ¡Oh! O sea, apenas si le alcanza. Con esto ya es suficiente. Pásame. Eso. Te vas a ir al infierno porque eres un pinche codo. A ver, ¿por qué? ¿Quién inventó ese término de la fiesta es de traje? O sea, no mames. Es la oda a la codera. Cabrón, todavía de que vamos a ir a festejar tu pinche cumpleaños. Y la fiesta de traje es que tú tienes que llevar algo, ¿no? Así de... Ya sabes que te dicen, no, pues, lo que quieras llevar para mi cumpleaños. Pero si puedes, un pomo, este, la botana, la tragazón. Oye, si vas a hacer una pinche fiesta, es la bien. Te vas a ir al infierno porque tú, mujer, delatas a las mujeres que están operadas por pinches envidiosas. Y es que siempre lo ha dicho. Lo he dicho, chica. Lo he dicho que no hay mujeres feas. Habemos mujeres pobres. O sea, ya sabes que estás con tu novio, güey. Y no falta la vieja buenota que pasa por ahí, güey. Yo voy a ser la vieja buena. Y la novia así de... No mames. O sea, tiene las nalgas operadísimas. Cris, no. No creo, güey. Se ven muy natural. Te vas a ir al infierno porque te dijeron que para la boda había mesa de regalos, ya sabes. Liverpool, Palacio, Electra y esas mamadas. Y eres tan pinchinaco y codo, güey, que llegas a la pinche boda con el regalo, güey. Y hasta forrado, güey, con su papel de aluminio. Digo, su papel plateado con blanco, así de... ¡Felicidades, las novias, eh! Mira, felicidades. Gracias. Que Dios les prospere muchas cosas más. Este, se los traigo con mucho cariño. Gracias. Para la boda, este, muchas felicidades, ¿verdad? Gracias. Codo. Ya que estamos hablando de bodas, güey, se van a ir al infierno todos los culeros, güey, que pasan la zapatilla de la novia y la camisa del güey para que les demos dinero. O sea, es la manera más cabrona de comprometerte. O sea, estás agarrando el pedo acá, chingón. ¡No mames, qué chingoso! Y llega el novio así de... Este, ¿cómo te vas para la luna de miel? O sea, es casi como si te cobrara lo que estás chupando, güey. Y si das poco, te ves como un pinche jodido. ¡No más cien varones, güey! ¡La cifra y la chupada la boda no mames, güey! ¿Te vas a ir al infierno? Sí, tú dueño de miscelánea. ¿Por qué los dueños de las misceláneas son tan ojetes, güey? Siempre que uno va a pedir, este, cambio a una miscelánea, te mandan a la chingada, güey. Siempre, güey, así de... Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Este, ¿tiene cambio de cien? No, señorita, apenas cambié uno de 500. ¿De veras no tiene? De veras que no... No, no, señorita, no tengo. Pero ¿cómo cambia la situación? Porque regresas con el mismo señor y ya le compras, güey. Típico que le compras nomás pichibarato con tal de que el viejo culero te cambie. Y solo así te cambia. ¿Me da un chicle de 50 centavos? Sí, señorita. ¿No tiene cambio? No. Ok. Aquí tiene. Gracias. De nada. Pichis culeros, así son, güey. O su letrero de hoy no fui a mañana. Puta, pichis filosofía. Qué inteligente, cabrón, a quien se le ocurrió. Hoy no fui a mañana tampoco. Puta madre, qué inteligentes, ¿eh? Te vas a ir al infierno. Sí. Tú, niño de crucero. O sea, los niños de crucero se inventan unas historias bien cabronas, güey. Para que les des dinero, güey. Dame dinero. ¿Qué te pasa, amigo? Me robaron lo de mi pasaje. Y yo tome mi boca. Dame dinero. Sí, amigo, sí. Así me lo hizo el pinche escuincle cuatro veces, güey. Hasta que entendí que me estaban robando. Eso y los pinches reos que se te aparecen en el camión, güey. Tú te sientas así, güey. Muy buenas tardes. Yo me llamo Rómulo. Fui violador. Fui asaltante. En este momento yo me estoy ayudando con estas estampitas de San Judas Tadeo. Violé a 15 personas. Maté a 14. Pero ahora ya soy bueno. Quiero que me ayuden. Yo estoy saliendo del camino del mal. Yo soy un ex drogadicto. Ahora resulta que tenemos a pinche culpa nosotros de que este cabrón se haya cogido a medio mundo. Haya robado a medio mundo, güey. Y haya sido un hijo de puta, güey. Por favor, pido su ayuda. Pido su ayuda. Nada más es una pequeña cooperación. Mira, yo no tengo trabajo. Ah, pero eso no decías cuando andabas de cabrón. Ay, chiculero, güey. Te vas a ir al infierno, pinche chofer de ruta, cabrón. O sea, por acá tú estás subiendo y el cabrón ya se arrancó, güey. No, mames. Es que tú eres el chofer, güey. O sea, apenas estás subiendo y... Ay, cabrón. ¡Oh, no te vayas, cabrón! ¡No manches! Cabrón, cállese. Te vas a ir al infierno, pinche instructora de gimnasio, cabrón. Bien buena, güey. Te está poniendo ejercicios, güey. Y todas creemos que vamos a quedar como ella, güey. Pero la vieja está más operada que la chingada. La vieja así de... No te preocupes. Para tener unos glúteos como yo. Bajas, subes. Ahí vas, pinche gorda. Bajas, subes. Ahí vas, pinche gorda. Bajas y subes. Oigan, no, este, se van a ir al infierno, sobre todo. Si no, comparten este vlog. Sí. Que está buenísimo, oigan. Échenos la mano. La verdad es que, por favor, yo soy una humilde locutora asalariada y el Meco gana menos que yo. Si no llega a las mil reproducciones, pendejo, nos van a correr de la empresa. Por favor. Yo tengo planes ya de casarme. Te rogamos, señor. Oye, pendejo. Te vas a meter en pedos, güey. ¿Y sabes con quién? ¿Con quién? Con la Secretaría de Gobernación. Ah, le mando un saludo a mi puerco. ¡Puerco, puerco, puerco, puerco! No me estaba agarrando, de puerco nada más me hizo acá. Sí, puerco de río. Puerco, le mando saludos a mi puerco, que le mando un beso y todo. Mi twister, arroba Nadi Salvatore, el del Meco. Arroba Uri, guión, bajos rojas. Y mi face, Pontexa, con Nadi Salvatore. Y compártanlo. Compártanlo ya. No, tú has ido, ¿qué pedo? ¡Llévenlo, llévenlo! ¡Llévenlo, déjame esto! No.